¡El Evangelio de hoy! Jesús contestó, generación perversa e infiel, ¿hasta cuándo tendré que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? ¡Páedmelo! Jesús increpó al demonio y salió en aquel momento, se curó el niño. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte, ¿y por qué no pudimos echarlo nosotros? Les contestó, por vuestra poca fe. Palabra del Señor, por vuestra poca fe. Imagínense cómo se sentirían los discípulos después de que ellos habían sido comisionados para ir a sanar a los enfermos. Para expulsar demonios. Y no pudieron con este niño que era epiléptico. Claro, porque les faltaba todavía más fe. Estaban ellos solamente en preparación espiritual. Pero los apóstoles también necesitaban mostrar esa fe. Por eso les dice, os aseguro que si fuera vuestra fe como grano de mostaza, mostaza le dirías a aquella montaña que viniera aquí y vendría. Nada sería imposible. Nada es imposible para Dios. Todo es posible cuando usted tiene fe. Todo es posible cuando usted pone en su mente, me voy a sanar, me voy a curar. Y el Señor va a hacer grandes obras. Por eso, viene Jesús y expulsa a este demonio que tenía esta razón. ¿Cuántos demonios tenemos nosotros en la vida? Los atraemos con nuestra falta de fe. Los atraemos con nuestro mal genio, con nuestras peleas, con sus malos pensamientos. Hoy yo los invito, mis queridos hermanos, a los que vivan aquí en Cali, para que participen en la gran misa de sanación. En esta gran misa de sanación, hoy a las 7 de la noche, vamos a estar orando por ti en la Parroquia de la Inmaculada Concepción, en el barrio Los Sanados. Y recuerda, unidos en oración, saldremos adelante. Estamos bendicidos, encendidos, sanados y victorios. El Evangelio de hoy